¿Escenario que puede poner en peligro la misma sesión o usted cree que sesión finalmente va a haber? A ver, nosotros tenemos toda la intención de ir al recinto a discutir, hemos acompañado el dictamen de la mayoría con disidencias parciales, las cuales ahí vamos a fundamentar en el día de mañana, pero bueno, ahora tenemos un nuevo escenario y queremos realmente tener la certeza de que esto no abre el camino a futuros litigios y que la decisión que podamos tomar, en primer lugar, se pueda aplicar, esto es fundamental. Si tomas una decisión que después no se pueda aplicar, ya estamos complicados. Y en segundo lugar, que esa decisión que tomemos sea para cerrar definitivamente este capítulo de endeudamiento de la Argentina. Y con eso tenemos toda la vocación, lo hemos explicado muy bien en la discusión de comisiones. Fuimos el único bloque que solicitó un informe al Tesoro Nacional y a la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía, del cual fue contestado, también tengo que decir que nos contestaron el día jueves. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer en una forma absolutamente responsable. No tenemos intenciones de poner palo en la rueda, pero sí queremos tener la certeza de que esto, una vez votado, culmine con una etapa de endeudamiento de la República Argentina. Esa es la reunión de hoy y vamos a ver qué información nos dan al respecto. Romero, ¿está de acuerdo con la apreciación de Mauricio Macri de que si no se llega a un acuerdo con los fondos buitre, debería haber un ajuste grande o que podría llegar a una hiperinflación? A ver, ajuste importante ya hemos tenido. Estamos dentro de un ajuste importante. Bueno, pero él habla de uno más severo aún. Bueno, la verdad que es complicado si plantea ese escenario. Nosotros tenemos todas las intenciones de que la Argentina no entre en una etapa ni de recesión, ni de hiperinflación, ni de pérdida del empleo. Queremos colaborar en ese sentido. Ahora, el gobierno debe entender también que esta situación hay que cerrarla de la mejor manera. Y en ese sentido vamos a trabajar. Lo de la hiperinflación o de la recesión depende más de las políticas que aplique el gobierno nacional que de un contexto internacional. Bueno, a ver, a la luz de las últimas definiciones que han tenido la justicia de Estados Unidos, que no avala lo actuado por Griesa, al menos hasta este momento, ¿cómo pinta la sesión de mañana? La verdad es que sorpresa está sorpresa. Sí. Porque ya nosotros veníamos planteando de que no se podía tratar esto de esta manera. Porque fue una pésima negociación por donde se la mire. Y esta es una prueba más. Es decir, una negociación apresurada sin razón. La verdad es que hay un refrán muy conocido, el que se apura pierde, ¿no? Es decir, no guardaron los tiempos, no vieron las proporciones, no respetaron las facultades del Congreso, no jugaron todo lo que pudieran haber jugado para realmente hacer una negociación como hay que hacerla. Como hicimos nosotros, con Néstor y con Cristina, que le pagamos a casi el 93% a los acreedores. Es terrible todo esto. Esto muestra la inseguridad que hay. No solamente la inseguridad con relación a los acreedores reajustados en 2005 y 2010, que existimos en riesgo de casi 500 mil millones de dólares, sino con los propios actuales. Porque el que apeló, hay que decirlo con todas las letras, es Singer. ¿A qué acuerdos llegaron si apeló Singer? Que me expliquen a qué acuerdos llegaron. ¿Y por qué apeló Héctor? A cualquier costo, total lo paga el pueblo, ¿no es cierto? Sí, sí. Esto es tremendo. ¿Por qué apeló Singer, Héctor? David Cufre te saluda. Porque quería seguir con todas las garantías del mundo, por si acaso. ¿Con seguir con todas las...? Las garantías de que en ningún momento se van a pagar a los otros acreedores, van a ser inmovilizados los fondos, va a seguir condicionado el gobierno argentino. Esto es lo que está pasando. Bueno, hay que decir que Singer era el que no estaba de acuerdo con el acuerdo que hizo Griesa y Pollack, ¿no? Finalmente cuando le dieron más... Es una vieja táctica negocial. Claro. Es una vieja táctica negocial. Entonces, ¿por qué no viene a decir que hubo acuerdo si no hubo acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que siempre hay que sacar algo positivo de lo negativo. Frente a esto, hay que hacer borrón y cuenta nueva. Claro. Mañana no puede haber sesión, tenemos que mandar nuevos negociadores que vayan a negociar porque el Congreso de la Nación, que es el órgano soberano para resolver las deudas externas, le dijo no. Negocien de otra manera. Minimicen el riesgo a su máxima expresión. Ahora, ¿vió lo que dijo Mauricio Macri, el presidente? Que no hay plan B, ¿qué es esto? O el ajuste o la hiperinflación. El ajuste ya está, en primer lugar. La inflación ya está. La devaluación ya fue. ¿Se acuerdan que le dijo Daniel, no mientas, no voy a devaluar? También está diciendo que la inflación va a bajar el segundo semestre. Bueno, ¿con qué? Si el índice del Congreso dio el 4,8% y los índices están dando el 4,2, 4,3, otros índices. ¿Con qué va a bajar? Si siguen aumentando los pesos, sigue... Sí, si vamos a cesantear y vamos a despedir a 200 o 300.000 trabajadores, seguramente va a bajar porque no va a consumir nadie. Este es el destino que quieren para nuestro pueblo.